Capítulo 41. Linsen sospechó que Tian Xin, este pequeño punk, simplemente estaba aprendiendo sobre la marcha, usando la misma estrategia que acababa de usar con Tian Xin. ¿Crees que lo creería? Linsen sacó su hoja espada, caminó hacia Tian Xin y abruptamente empujó la hoja hacia sus ojos. Tengo pruebas, están dentro de mi mochila, gritó de repente Tian Xin. La mano de Linsen no pudo detenerse a tiempo, la desvió un poco con fuerza y la hoja de hoja no golpeó los ojos de Tian Xin, sino que apuñaló la carne debajo, justo en las bolsas debajo de sus ojos. Había que admitir que la fuerza del cuerpo de un nivel base de cristal era realmente aterradora. Incluso con el poderoso ataque de Linsen con la hoja afilada, sólo hizo un corte superficial, apenas rompiendo la piel. Lo siento, gritaste demasiado lento y yo fui un poco demasiado rápido. Ten más cuidado la próxima vez, dijo Linsen con una sonrisa. No hay problema, no hay problema, esto no es tu culpa, Tian Xin dijo rápidamente que estaba bien. Te estoy diciendo que prestes atención, grita más rápido la próxima vez, ¿en qué estás pensando? dijo Linsen, caminando detrás de Tian Xin. Vio que efectivamente había una pequeña mochila en su espalda, tejida con alambre de metal y sujeta entre sus dos alas. Linsen bajó la mochila, originalmente con la intención de abrirla con fuerza, pero después de intentar rasgarla dos veces, la mochila quedó completamente ilesa. Mochila de la marca Eaven, de marca reconocida, de alta gama, hecha de material de seda hilada con cristales, muy duradera. Si te gusta, amigo, te la daré, dijo Tian Xin, tratando de congraciarse. Esto era originalmente mío, ¿por qué me darías algo mío? Linsen lo miró fijamente. Sí, 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 de hecho es tuyo cuando está en tus manos. Es sólo mi confusión hablando mal, dijo Tian Xin con la boca, pero por dentro, le picaba el odio, maldita sea, basura, idiota, simplemente no me dejes encontrar una oportunidad. Cuando me recupere, te robaré todo, sin perdonar ni siquiera tu ropa interior. Te lo robaré todo diez veces. A Linsen no le importó, y al inspeccionarlo, descubrió que la mochila incluso tenía un candado con combinación. Amigo, la contraseña es seis eises, Tian Xin se volvió mucho más cooperativo, sin esperar a que Linsen preguntara y ofreció voluntariamente la contraseña el mismo. ¿Por qué ustedes, los celestiales avanzados y sofisticados, todavía usan este tipo de cerradura de combinación tradicional? Linsen no giró los diales, sino que miró a Tian Xin y preguntó. Otros métodos como las huellas dactilares, el iris, el reconocimiento facial o incluso las cerraduras basadas en ADN, en realidad no son demasiado confiables después de una derrota. Una cerradura de combinación puede durar un poco más, pensó Tian Xin con una pequeña llama diabólica en su corazón, parpadeando ansiosamente, sólo abre la cerradura, date prisa y ábrela. ¿Cómo podría darte la contraseña verdadera? Tan pronto como haya una entrada incorrecta. Haré que ustedes, los patanes del pueblo, se den cuenta de lo ignorantes y tontos que realmente son. Tiene sentido, comentó Linsen, mientras buscaba la combinación de la cerradura. Tenía el dedo sobre ella, pero bajo la mirada ansiosa de Tian Xin no giró los diales. En cambio, volvió la cabeza hacia Tian Xin y dijo, dijiste que tu civilización es muy avanzada y que los celestiales son muy tanto cuidado, incluso anticipando el problema de que el enemigo robe la bolsa después de la derrota. Cegaramente, también debes haber diseñado un mecanismo contra los enemigos que intentan abrir la cerradura. Dime, si tengo mala memoria y recuerdo la contraseña incorrectamente, ¿podría haber algún peligro si ingreso la incorrecta? Eso. El sudor frío de Tian Xin comenzó a brotar de su frente. Bueno, mi memoria no es muy buena. ¿Cuál era la contraseña que dijiste antes? Preguntó Linsen con una sonrisa. Seis eises, antes de que Tian Xin pudiera responder, Wei Bufu, que estaba devorando el fluido de mutación base, se limpió la boca e intervino. El rostro de Tian Xin se oscureció de inmediato. Linsen claramente le estaba dando una salida, pero antes de que Tian Xin pudiera dudar, Wei Bufu desmanteló la ruta de escape. ¿No puedes hablar correctamente? Si no puedes, ¿por qué no regresas a la escuela por unos años más? En ese momento, Tian Xin deseó poder levantarse y darle varias bofetadas fuertes a Wei Bufu. No, 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 se equivocó al recordarlo. La contraseña que te dije era 994,572, dijo Tian Xin, intentando engañar a la gente. Linsen ya había adivinado que la cerradura tenía algún diseño antirrobo y definitivamente no intentaría abrirla él mismo. Si no encontraba una excusa ahora, sufriría más tarde y no quería sufrir las consecuencias. ¿Es así? Preguntó Linsen, volviéndose hacia Wei Bufu. No, seis eises, Wei Bufu de repente habló mucho más claramente. Tú. En su corazón, Tian Xin maldijo a Wei Bufu con diez mil palabras, pero tuvo que mantener una sonrisa en su rostro y dijo, amigo, ese amigo fue un poco demasiado lejos, no debe haberlo escuchado con claridad. Dije 994,572, puedes confiar en mí, un buen amigo no engañaría a otro buen amigo. Está bien, ya que somos buenos amigos, entonces confiaré en ti, respondió Linsen, estirando su dedo y marcando la combinación de los números 994,572. Con un clic, la cerradura se abrió. Tian Xin no podía creer que Linsen realmente hubiera usado la contraseña que le había dado para abrir la cerradura. Por dentro, lo lamentaba terriblemente. Si hubiera sabido esto, habría inventado otro. El arrepentimiento de Tian Xin era tan intenso que casi podía morderse los dientes hasta hacer los pedazos. El arrepentimiento era inútil ahora, todo lo que podía hacer era mirar impotente como Linsen sacaba todo de la mochila. Aparte de algunas prendas de vestir, en la mochila había una caja metálica del tamaño de un estuche de gafas, junto con algunos otros artículos que parecían artículos de uso diario. ¿Dónde está la evidencia que mencionaste? Linsen le preguntó a Tian Xin. Está en esa caja, dijo Tian Xin impotente. Linsen tomó la caja y la miró, luego, sorprendentemente, sin ninguna charla innecesaria, abrió lentamente la caja desbloqueada. ¿Qué es esto? Preguntó Linsen sorprendido mientras miraba dentro de la caja. ¿No has oído la historia de los tres cofres del tesoro del antiguo rey del reino? Tian Xin se sorprendió un poco, pero luego dijo de inmediato, el antiguo rey del reino del que estoy hablando libró guerras en todo el universo y en sólo diez mil años. Se convirtió en un rey del reino generacional y estableció su propia dinastía universal. La antigua dinastía. Desafortunadamente, la antigua dinastía existió sólo durante unos veinte años antes de que fuera reemplazada por otras dinastías. ¿Una dinastía establecida hace más de diez mil años sólo para ser reemplazada en poco más de veinte? Linsen sintió que la discrepancia era demasiado grande. De hecho, la dinastía antigua fue la dinastía de vida más corta en la historia del universo, lo cual es una lástima. Sin embargo, la historia del rey del reino antiguo y los tres cofres del tesoro se difunde ampliamente y, después de incontables milenios, todavía es disfrutada por muchos. Tian Xin comenzó a contar vívidamente la historia de las llaves de los tres tesoros. El rey del reino antiguo casi nunca enfrentó una derrota en su vida. Puede parecer mucho tiempo para establecer una dinastía en diez mil años, pero en la historia de todo el universo, muy pocos pudieron surgir de la nada y construir una dinastía en sólo diez mil años. Después del establecimiento de la antigua dinastía, el rey del reino antiguo se encontró con un evento extraño. Todos sus amigos cercanos y seres queridos, cualquier persona que le importaba, comenzaron a morir uno tras otro de formas inesperadas. A pesar de lo inmensamente poderoso que era el rey del reino antiguo, parecía poco probable que alguien estuviera dañando deliberadamente a sus seres queridos, ya que él ya había tomado precauciones estrictas. Sin embargo, su consorte imperial más amada murió frente a sus ojos, y el rey del reino antiguo no pudo detenerlo. Después, a medida que sus seres queridos continuaban muriendo ante sus ojos uno por uno, se demostró que no fue una mera conspiración, sino el destino. Un castigo de los cielos por matar a demasiados seres durante su búsqueda para establecer su dinastía, diseñado para dejarlo desprovisto de parientes y compañeros, para envejecer solo. El rey del reino antiguo, que había sido invencible en todo el universo, agotó todos los métodos pero sólo pudo observar impotente como sus hermanos, sus amigos más cercanos, esposas y descendientes morían uno por uno en accidentes ante sus ojos. Al final, el rey del reino antiguo no tuvo más remedio que ofrecer una recompensa a todo el universo. Quien pudiera resolver su difícil situación sería recompensado con un enorme poder y riqueza. Aquellos que deseen poder podrían dominar los cielos, aquellos que busquen riqueza podrían convertirse en los más ricos del universo. Una vez anunciada la recompensa, muchos individuos capaces y estafadores intentaron hacerlo, pero aún así, nadie pudo resolver su dilema. No fue hasta que sólo quedaron un pequeño príncipe y dos jóvenes princesas de su linaje directo que alguien finalmente llegó para ayudar al rey del reino antiguo a salir de su apuro. Esta persona le pidió al rey del reino antiguo que forjara tres cofres del tesoro, y al abrir el primer cofre, le ordenó al rey del reino antiguo que colocara dentro de él el objeto que considerara más valioso, advirtiéndole repetidamente que debía ser lo más preciado y costoso que pudiera pensar además de los objetos sentimentales. El rey del reino antiguo pensó que la persona quería su posesión más valiosa como recompensa. Para entonces, el rey del reino antiguo estaba al borde del abismo y pensaba poco en las posesiones mundanas, así que, sin dudarlo, colocó lo que consideraba su objeto más valioso y preciado en el cofre. La persona sintió, luego abrió el segundo cofre y continuó, diciéndole al rey del reino antiguo que pusiera lo que ahora pensaba que era el objeto más preciado y valioso en él. El rey del reino antiguo, sin dudarlo, colocó otro objeto preciado dentro. Nuevamente, la persona sintió y procedió a abrir el tercer cofre, lo que provocó que el rey del reino antiguo colocara en él lo que pensaba que era su objeto más valioso. Esta vez, el rey del reino antiguo se sintió algo disgustado, sintiendo que la persona era demasiado codiciosa y pedía cada vez más. Ya había colocado sus dos posesiones más preciadas dentro, pero la persona aún no estaba satisfecha. El rey del reino antiguo pensó que la persona sólo quería algo valioso, por lo que eligió casualmente un objeto muy valioso para colocar dentro. Aunque no era su objeto más preciado en ese momento, su valor no estaba muy lejos. La persona cerró los tres cofres y, inesperadamente, le devolvió las tres llaves al rey del reino antiguo. Luego, hizo una declaración aún más inesperada. Dio a entender que si los tres objetos que el rey del reino antiguo había colocado dentro eran de hecho los que consideraba más valiosos en ese momento, entonces su problema se resolvería. Pero, si alguno de los objetos de los cofres no estaba entre los tres que más valoraba el rey del reino antiguo, por cada objeto que fuera incorrecto, uno de sus parientes de sangre moriría. Un objeto incorrecto provocaría la muerte de un pariente, dos objetos incorrectos provocarían la muerte de dos y tres objetos incorrectos provocarían la muerte de tres. Al rey del reino antiguo sólo le quedaban tres parientes de sangre, si todos estaban equivocados, entonces todos perecerían. El rey del reino antiguo le preguntó a la persona, ¿cómo se determina que está bien y que está mal? Esa pregunta, rey del reino, debería hacérsela a usted mismo, dijo la persona. Después de estas palabras, se alejó sin pedir ninguna recompensa ni llevarse los tres cofres. Y efectivamente, las palabras de aquel hombre se hicieron realidad, el príncipe murió y las dos princesas siguieron viviendo. La naturaleza efímera de la dinastía antigua está muy relacionada con este evento, suspiró Tian Xin. Más tarde, nadie supo dónde murió trágicamente el rey del reino antiguo. Sin un heredero, la dinastía antigua se fragmentó y nadie volvió a ver los tres cofres del tesoro, aunque las llaves de los tres tesoros se hicieron muy conocidas. Se dice que el rey del reino antiguo llevaba los tres cofres del tesoro consigo en todo momento, y que quien encuentre su lugar de descanso final y posea las llaves de los tres tesoros obtendrá los tres objetos más preciados del universo. ¿No estás tratando de decirme que esta es una de las llaves del tesoro, verdad? Dijo Lin Sen, mirando la llave en la caja, con una mirada compleja destellando en sus ojos. De hecho, esta es una de las llaves de los tres tesoros, afirmó Tian Xin con certeza. Lin Sen vio que la expresión de Tian Xin no era fingida, pero le resultó difícil creer que esta llave fuera una de las llamadas llaves de los tres tesoros, porque se parecía mucho a la llave de cristal dorado que había encontrado en Ye. Capítulo 42. Si tomamos la historia contada por Tian Xin individualmente, está plagada de lagunas por todas partes. Pero, de nuevo, los rumores están inherentemente llenos de lagunas, y muchos difieren enormemente de los hechos. Sin embargo, también es posible que dentro de esos rumores absurdos se escondan algunas verdades asombrosas. Quizás no fue el señor Tian quien dejó al rey del reino antiguo completamente solo. Tal vez sus amigos y familiares no murieron en accidentes. E incluso es posible que la persona que supuestamente hizo que el rey del reino antiguo pusiera el tesoro en la caja nunca existiera. Incluso si lo hubiera puesto dentro, ¿no podría el rey del reino antiguo simplemente sacarlo de nuevo? Pero si esta llave es real, ¿qué cerradura abre? ¿Podría estar realmente relacionada con el rey del reino antiguo? Tal vez si exista un cofre del tesoro, aunque no necesariamente pertenezca al rey del reino antiguo. Linsen sostuvo la llave, examinándola una y otra vez. Además del patrón de dentado diferente, esta llave, en términos de tamaño y material, era extremadamente similar a la que tenía Ye, incluso hasta el diseño en forma de corazón. Si realmente existen las llaves de los tres tesoros, ¿por qué Ye posee una? Si todo esto es un cuento inventado por Tian Xin para salvar su propia vida, ¿entonces para qué sirven estas dos llaves? Linsen estaba desconcertado, con muy pocas pistas. Linsen guardándose la llave en el bolsillo, no le preguntó nada más a Tian Xin y fue a recoger el fluido de mutación base que se filtraba de la herida de la pitón con su botella de agua. Wei Bufo había bebido bastante antes y ahora no podía soportar más. Viejo Wei, ¿cómo te sientes? Mejor, preguntó Linsen mientras recogía el fluido de mutación base. Bien, asintió Wei Bufo. Es bueno escuchar eso. Linsen luego se inclinó y succionó el fluido de mutación base que se derramaba de la herida. Después de solo unos pocos sorbos, Linsen dejó de beber. Este fluido de mutación base era realmente potente, benefició a Wei Bufo, lo que significa que provenía de una criatura variante de nivel base de cristal. Pero después de que Linsen lo bebió, la información que se mostraba en su reloj todavía mostraba una tasa de mutación base de más cero. Para él, solo era bueno para una recuperación rápida de resistencia y energía, no para aumentar la probabilidad de mutación base. Beberlo ahora sería desperdiciarlo y, además, beber demasiado podría causar problemas, dado el contenido energético extremadamente alto. En cuanto a Wei Bufo, sus piernas recuperaron gradualmente la sensibilidad después de consumir gran cantidad de líquido genético. Amigo, todo lo que dije es verdad. Podemos cooperar para encontrar el cofre del tesoro. Con exactamente tres cofres, cada uno puede tomar uno. Cuando llegue el momento, ¿no te dejaría elegir primero? Tian Xin seguía hablando de eso. ¿Cómo sabes que el rey del reino antiguo murió en este planeta cuando dijiste que nadie sabe dónde murió? Linsen charló, escuchando a medias a Tian Xin. Cegaramente, no es un secreto que el tío de la esposa del segundo tío de mi tía era historiador, dijo Tian Xin con un rostro lleno de sinceridad. Habiendo escuchado el comienzo, Linsen ya perdió todo interés en escuchar más. De repente, el sonido nítido del llamado de un fénix llegó desde el cielo y Linsen miró instantáneamente hacia la fuente del sonido, captando el halo naranja que lo traducía. Es ese pájaro, no es bueno, está volando hacia aquí. Linsen reconoció el aterrador halo naranja que volaba en su dirección e inmediatamente, sin decir una segunda palabra, agarró a Wei Bufu y corrió. No podía distinguir la apariencia del pájaro, no era consciente de la entidad aterradora que era y no se atrevió a enfrentarlo. Amigo, llévame contigo, yo, Tian Xin, mirando a Linsen y Wei Bufu a punto de huir, gritó ansiosamente. Linsen dudó por un momento, luego se dio la vuelta, levantó a Tian Xin y continuó corriendo. Los tres no habían corrido mucho cuando el halo naranja ya estaba cerca, obligándolos a buscar refugio en un montón de rocas. Afortunadamente, su objetivo no era el resplandor naranja. Observaron cómo la luz naranja que cubría el cielo caía, tiñendo toda la playa blanca y el océano de un tono anaranjado. Con inquietud, Linsen y sus compañeros se acercaron más a las ocas, pensando que la luz naranja podría provocar quemaduras de alta temperatura. Pero, cuando la luz cayó, no sintieron ningún aumento de temperatura en las cercanías. El enorme cuerpo de la pitón fue atrapado y arrojado al cielo en un instante. Un cuerpo tan enorme. Ni siquiera puedo imaginarme cuántas toneladas debe pesar, una grúa normal probablemente no podría levantarlo. Sin embargo, ahora estaba lanzado al aire a cientos de metros de altura como un juguete, algo que realmente supera la imaginación, una demostración de fuerza aterradora. Otro grito de Fénix resonó, un halo naranja se elevó hacia los cielos, encontrándose con la serpiente gigante en el cielo. Justo en el momento del contacto, la serpiente desapareció, aparentemente devorada por el halo retorcido de luz. Mientras los tres observaban estupefactos, el halo naranja voló hacia las profundidades del océano y desapareció en un instante. Ofrenda de sacrificio de acero más uno. Ofrenda de sacrificio de acero más uno. De repente, una nueva información apareció en la mente de Lin Sen. Tras una cuidadosa reflexión, parecía ser la actividad de su habilidad sacrificio al cielo. ¿Qué está pasando aquí? Lenschen se preguntó, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie cerca. ¿Por qué el sacrificio al cielo reaccionó de repente? Dentro del mensaje de la creciente ofrenda sacrificial, Lin Sen sintió una inexplicable corriente cálida surgir en su cuerpo, extendiéndose por todo, como si hiciera hervir su sangre, revitalizando cada célula e infundiendo fuerza a sus músculos, como si pudiera atravesar el acero fácilmente. Ofrenda de sacrificio de aleación más uno. Después de ese mensaje, Lin Sen sintió instantáneamente que la corriente cálida en su cuerpo explotaba como un volcán, llenándolo de una energía aterradora, salvaje y creciente, como si fuera una erupción imparable. Podía sentir claramente que su cuerpo sufría una mejora horrible, e incluso la armadura de acero que llevaba estaba siendo reforzada continuamente. La armadura, como un espejo, comenzó a emitir un brillo rojo sangre. ¿Qué diablos le está pasando a ese niño? Tian Xin estaba completamente asombrado, encontrando todo muy extraño. Lin Sen parecía un debilucho de nivel acero, pero anteriormente demostró una velocidad tan aterradora que pudo inmovilizarlo con sólo un dedo. Y ahora su cuerpo brillaba como si estuviera bañado por la luz roja como la sangre de un Buda, lo que hacía que la situación fuera aún más absurda. Wei Bu Fu también miró fijamente a Lin Sen, que emitía un resplandor rojo sangre, igualmente desorientado sobre la situación. ¿Desde cuando un cuerpo de acero tenía colores? ¿Se podía encantar el nivel de acero? Eso era inaudito. ¿Estás bien? Preguntó Wei Bu Fu. Estoy bien. Cuídalo tú, yo voy a dar un paseo. Lin Sen presionó nuevamente el punto de acupuntura de Tian Xin, su fuerza era claramente mucho más potente que antes. Esta presión hizo que las lágrimas y los mocos de Tian Xin brotaran. Lin Sen se dio la vuelta y se fue. Podía percibir vagamente la ubicación de las ofrendas y, dado que aumentaban continuamente y todas estaban en el mismo lugar, quería ver qué estaba sucediendo y qué eran esas ofrendas. Con la bendición del sacrificio al cielo, Lin Sen sintió que la fuerza recorría su cuerpo. La gravedad de allí ya casi no lo afectaba. Aceleró hacia el bosque de acero, en dirección a una dirección. Desde lejos, se escuchaban sonidos de combate y gritos. Lin Sen se dirigió sigilosamente hacia allí y descubrió que fuera del bosque de acero había una montaña, en cuya base un grupo de personas estaba siendo asediado por una horda de criaturas variantes básicas. Esas criaturas variantes base eran muy peculiares, cada una más grande y musculosa que el gigante verde, formadas por protuberancias metálicas, gigantes monstruosos. Los más numerosos eran los gigantes de acero de color gris, probablemente unos mil. También había gigantes más altos con un brillo metálico azul, probablemente de nivel a joy, que sumaban varias docenas. También había algunos gigantes que parecían hechos de obsidiana, de unos siete a ocho metros de altura con una fuerza inmensa, puños como martillos de obsidiana, sin duda de nivel cristal. Lo más aterrador estaba en medio de estos numerosos gigantes, un rey gigante de más de diez metros de altura, su cuerpo como obsidiana y coronado con una corona de obsidiana. Los que estaban rodeados por estos gigantes no eran otros que las familias Yi Wang, junto con Bai Senfei. Bai Senfei estaba luchando solo contra el rey gigante y la situación no parecía optimista. Las familias Yi Wang, bajo el asedio de la creciente marea de gigantes, siguieron cayendo, apoyadas solo por dos pájaros oscuros. Cada vez que una persona caía, la mente de Lin Senfei recibía un aviso de ofrenda de sacrificio más uno, sin dejar ninguna duda de que estas ofrendas eran de hecho las personas de las familias Yi Wang. Su reloj de pulsera vibraba sin parar y cada uno de sus parámetros se disparaba de forma loca. Capítulo 43. Lin Senfei ahora podía confirmar que los sacrificios eran de hecho personas de las familias Yi Wang. Lo extraño, sin embargo, era la misteriosa razón que los había llevado a convertirse en sacrificios para el cielo. En el camino a la montaña Calabaza, la gente también había muerto, y Lin Sen ya poseía la habilidad sacrificio al cielo, pero sacrificio al cielo no se había activado en ese momento. Lenshan reflexionó profundamente y, finalmente, su mirada se posó en el reloj de pulsera. Si había algo diferente ahora en comparación con antes, era que todos habían venido a este planeta y cada uno tenía un reloj de pulsera adicional capaz de teletransportarse. ¿Podría ser que cualquiera que tenga un reloj de pulsera cuente como uno de mis compañeros de equipo? Tian Xin también tiene un reloj de pulsera, ¿cuenta como mi compañero de equipo? Lin Sen sintió la necesidad de regresar inmediatamente y matar a Tian Xin para probar esta teoría. Después de pensarlo, Lenshan reprimió el impulso. La ignorancia era aterradora, por lo que Lenshan quería saber más y comprender lo más posible sobre cómo era realmente este mundo. Weibufu era una ventana para entender el mundo, pero el problema era que esta ventana no era lo suficientemente grande y estaba algo defectuosa, lo que hacía que fuera muy difícil abrirla. La ventana representada por Tian Xin era lo suficientemente grande, por lo que Lin Sen aún necesitaba aprender más de Tian Xin y no podía matarlo tan fácilmente. Las familias y Iwang habían sufrido grandes bajas, con casi todos los miembros del nivel a cero muertos, nadie podría sobrevivir a tales batallas en el nivel a cero. La situación no era mucho mejor para los mutadores del nivel aleación, si no fuera por Izuend y Iwang Tianer, con sus mascotas del nivel base de cristal, casi todos también habrían sido eliminados. Lenshan no tenía intención de salir corriendo a ayudar, sino que observó en silencio cómo se desarrollaba la batalla. Por cruel que fuera, esta era la ley de supervivencia. Si no hubiera sido por su buena suerte al obtener la habilidad de la semilla de fuego, podría haber caído en manos de las familias y Iwang hace mucho tiempo, y su destino habría sido peor que la muerte. La presencia más llamativa en esta brutal batalla fue, sin duda, la diosa consorte Baisenfei y esos dos pájaros oscuros. La diosa consorte luchó ferozmente contra el rey gigante, aunque no pudo obtener la ventaja, el rey gigante no la reprimió por completo y la batalla estuvo muy igualada. Lenshan juzgó que el rey gigante muy probablemente era una base de cristal mutada, un ser con una fuerza comparable a la de la pitón gigante azul. El hecho de que la diosa consorte pudiera luchar contra el rey gigante hasta detenerlo significaba que su nivel no era muy diferente al de Tian Xin. Los dos pájaros oscuros eran igualmente feroces, volaban en círculos en el cielo y descendían periódicamente, los gigantes de aleación ni siquiera podían soportar un solo golpe de garra de ellos. Sus cabezas serían aplastadas directamente. Los gigantes de la base de cristal también quedaron desorganizados frente a los pájaros oscuros, esquivando y parando frenéticamente, sin atreverse a enfrentarlos de frente. Solo los dos pájaros oscuros estaban frenando a más de diez gigantes de la base de cristal, mientras que a las otras cuatro mascotas de la base de cristal no les estaba yendo bien en las peleas uno contra uno. ¿Cómo terminaron estas personas rodeadas de gigantes en un lugar así? Lynn se enfrunció el ceño y examinó los alrededores. Lógicamente, siendo los alrededores de la montaña tan áridos, ¿por qué tanta gente abandonaría el bosque de acero, fácilmente defendible, y vendría a este lugar árido? El hecho de que tanta gente pudiera estar acorralada y rodeada por los gigantes aquí era aún más anormal. ¿Podría ser que estuvieran rodeados cuando intentaban escalar la montaña? Pero entonces, ¿por qué querrían escalar este pico solitario y aislado? Lenshan no pudo evitar escudriñar la montaña. La montaña no era muy alta, solo unos cientos de metros, y desde lejos se podían ver filas de pozos en la montaña, muchos en número. Linshan estimó que era muy probable que los gigantes normalmente se enroscaran como piedras y permanecieran en esos pozos. Las familias y Iguan querían escalar la montaña, pero no vieron que no eran piedras naturales y, como resultado, quedaron rodeados. ¿Qué diablos quieren hacer escalando la montaña? Linshan estaba demasiado lejos para ver lo que había en la cima de la montaña. Esos gigantes deben haber sido atraídos por ellos. Subiré a la montaña ahora y echaré un vistazo, tal vez pueda obtener algunos beneficios. La fuerza dentro del cuerpo de Linshan siguió aumentando, surgiendo violentamente dentro de él, lo que lo hizo bastante incómodo quedarse quieto y no hacer nada. Dicho y hecho, Linshan dio la vuelta y se dirigió al otro lado de la montaña. Después de asegurarse cuidadosamente de que no había gigantes de la mutación base, comenzó a subir. De hecho, incluso si hubiera gigantes de mutación base, Linshan no tenía miedo. Mientras no se encontrara con el rey gigante, ahora ni siquiera necesitaba usar sus habilidades de semilla de fuego. Confiando únicamente en su fuerza física, podría competir con esos gigantes. Con el impulso del sacrificio al cielo, todos sus atributos ya habían superado el 20, acercándose al 30, calificándolo completamente para luchar contra criaturas comunes basadas en cristal. Con el aumento de los sacrificios, sus atributos continuaron creciendo, sólo que ya no tan rápido. De hecho, todos los gigantes habían sido arrastrados por la gente de las familias Yi Wang. La ladera de la montaña también tenía muchos hoyos, que debieron haber sido los lugares de descanso de los gigantes antes. Subió hasta la cima y no vio un solo gigante de acero. Sin embargo, encontró una cueva. Me preguntaba por qué no encontré nada en toda la parte superior. Así que la cueva está de este lado, sólo se puede ver desde el frente. ¿Podría ser que esas personas se vieron rodeadas por los gigantes porque querían entrar en esta cueva? Linsen pensó para sí mismo, ¿quieren esconderse en la cueva o descubrieron algo dentro de ella? Afortunadamente, Linsen no necesitaba preocuparse por esta pregunta, sólo necesitaba echar un vistazo dentro de la cueva. Miró hacia la montaña, donde la batalla se había vuelto aún más feroz. Quedaban menos de 20 personas de las familias Yi Wang e innumerables gigantes estaban muertos o heridos, con cadáveres de gigantes esparcidos por todo el lugar. La batalla entre el rey gigante y Bisonfei fue aún más intensa y no se escatimó ningún esfuerzo para prestar atención a la cima de la montaña. Linsen se arrastró por el suelo y se acercó poco a poco a la cueva, no quería atraer al rey gigante. Afortunadamente, el rey gigante realmente no tenía la capacidad de sobra para distraerse y Linsen entró con éxito en la cueva. Huevos de mutación base. Lo primero que vio Linsen al entrar a la cueva fue el huevo de mutación base en un estanque en la parte trasera de la cueva. La cueva era bastante grande, pero no profunda, se podía ver el fondo a simple vista. Encontrar una fuente termal en un lugar tan alto, con el agua del manantial emitiendo vapor, era algo inesperado. En el medio de la piscina había un huevo de mutación base como un diamante negro, de medio metro de altura, el huevo de mutación base más grande que Linsen había visto con sus propios ojos. Solo por su forma, estaba claro que se trataba de un huevo de mutación base de nivel base de cristal. Esta cosa no sería la descendencia del rey gigante, ¿verdad? Si es así, entonces me he hecho rico. Linsen saltó a la piscina, que no era profunda y ni siquiera sumergió sus pantorrillas. Agarró el huevo de mutación base con ambas manos, intentando levantarlo, pero su primer esfuerzo no tuvo éxito. Esto tomó a Linsen por sorpresa, su fuerza estaba en 27 puntos, y podía levantar casualmente un elefante con una mano para jugar a la pelota, pero no podía levantar esta cosa, que tan pesada podía ser. Por supuesto, Linsen no esperaba que fuera tan pesado y no usó toda su fuerza. Esta vez, Linsen adoptó una postura adecuada, la postura que hacía más fácil ejercer fuerza, y logró levantar el huevo de mutación base de medio metro de altura, con forma de diamante. Es realmente pesado. Linsen sintió que era una lucha sacar el huevo de mutación base de la piscina y lo colocó en el suelo afuera. Era demasiado pesado, había usado toda su fuerza para llevarlo y moverlo era demasiado lento. Menos mal que el huevo de mutación base tiene forma de huevo. Linsen comenzó a empujar el huevo de mutación base hacia adelante, decidiendo sacarlo, ya que no había nada más en la cueva además de este huevo de mutación base. Capítulo 44 Echó un vistazo con cautela y comprobó la situación al pie de la montaña. Las familias y Wang se quedaron con menos de 10 personas, y la batalla entre Baizenfei y el rey gigante no parecía muy optimista. Cuando llegaron por primera vez, había más de 200 personas. Ahora, solo quedaban unas pocas, lo que hizo que Linsen se sintiera algo melancólico. Después de todo, los humanos solo han adquirido una parte de la fuerza de la mutación base y no pueden metalizarse interna ni externamente como las criaturas variantes base. En términos generales, en el mismo nivel, los humanos están en desventaja. La razón por la que esta gente había logrado resistir hasta ahora se debía principalmente al apoyo de los pájaros oscuros. Aparte de los dos pájaros oscuros, las mascotas de la base de cristal Kei Sueng y Wang Tianer tenían casi todas muertas. Con solo esta batalla, las familias y Wang habían sufrido grandes pérdidas y su fuerza había disminuido enormemente. Incluso si el tercer y cuarto hermanos no pudieran regresar en poco tiempo, con Linsen presente, deberíamos poder defender nuestra posición contra las familias y Wang. La condición previa es Kei Sueng y Wang Tianer puedan sobrevivir y regresar. Si ellos y los pájaros oscuros cayeran aquí, las familias y Wang prácticamente no tendrían esperanzas de competir con la familia Lin. Debido a que algunos compañeros de equipo de aleación más habían muerto, los atributos de Linsen ya habían superado los 30. Este nivel de atributos ya no se consideraba bajo entre los que estaban en el nivel base de cristal. Los atributos máximos para el nivel base de cristal son 40 y Linsen ya tenía más de 30. El sacrificio al cielo era de hecho una habilidad muy poderosa, aunque era algo exigente para la persona. No es bueno simplemente vivir bien, ¿por qué insistir en precipitarse hacia la muerte? El mundo no tiene tantos problemas, todo es autocreado por gente tonta. Linsen estaba de buen humor y aprovechó la distracción del rey gigante para empujar el huevo de mutación base y alejarse. Apenas había empujado cuando un rugido feroz se escuchó desde el pie de la montaña. El rey gigante, que había estado luchando ferozmente con Bison Faye, la había abandonado inesperadamente y estaba corriendo frenéticamente hacia la montaña. ¿Cómo me descubrieron? ¿El rey gigante tiene algún tipo de sentido psíquico? Linsen se había asegurado de que el rey gigante no estuviera prestando atención antes de que saliera, pero aún así lo descubrieron. Instintivamente, retrocedió un poco y volvió a entrar en la cueva. El rey gigante, al verlo, no se dio por vencido y continuó acelerando hacia la montaña. Con atributos tan fuertes ahora, de que hay que tener miedo. Solo ve por ello. Linsen inconscientemente todavía pensaba que las criaturas basadas en cristales eran extremadamente poderosas y no recordó ni por un momento que sus atributos ahora no eran más débiles que los del nivel base de cristal. Se dio la vuelta para correr, pero luego se detuvo después de pensarlo dos veces. La mayor confianza de Linsen, además del aumento significativo en los atributos de sacrificio al cielo, también provino del sellado de puntos de acupuntura y su supercambio de base. Sus atributos definitivamente todavía no eran tan buenos como los del rey gigante, pero después del endurecimiento del supercambio de base, era muy probable que sus atributos no fueran más débiles que los del rey gigante. En lugar de huir, era mejor probar el alcance de su fuerza con el doble impulso de sacrificio al cielo y supercambio de base. Incluso si no pudiera vencer al rey gigante, escapar no sería un problema para él. Con el revólver ángel sobre él, podía disparar un tiro y salir corriendo con la bala. La velocidad definitivamente no era algo que el rey gigante pudiera igualar. Inmediatamente, Linsen activó su supercambio de base. La armadura de su cuerpo rápidamente se volvió tan brillante y lustrosa como el acero al rojo vivo. Bajo una rápida extinción de energía helada, la armadura se volvió semitransparente, luciendo muy similar a las del nivel base cristal. Sería imposible para la gente común distinguir la diferencia. Todas estas acciones realizadas por Linsen se completaron dentro de la cueva en la cima de la montaña, sin que Baisenfei y los demás al pie de la montaña las vieran. Baisenfei incluso se sintió desconcertado, preguntándose por qué el rey gigante había abandonado repentinamente la batalla. Con el rugido del rey gigante, todos los gigantes los abandonaron y siguieron el cuerpo del rey gigante mientras subía la montaña. Esto dejó a la gente de las familias y Iguan conmocionadas y eufóricas, no entendían lo que estaba sucediendo, pero sentían que habían escapado milagrosamente de la muerte. Váyanse. Wang Tianher y Ixuen gritaron a sus subordinados sobrevivientes que se retiraran. Mientras se retiraban, ocasionalmente giraban la cabeza para mirar hacia la montaña. De repente, todos vieron una figura humana aparecer en la cima de la montaña. ¿Es eso, un mutador humano? Alguien no pudo evitar expresar su pregunta. Es un mutador humano y uno de la base de cristal. No es de extrañar que esos gigantes de repente subieran corriendo a la montaña. Esa base de cristal debe haberles robado su hogar. Además de nosotros, hay otros mutantes humanos aquí, e incluso una base de cristal. Luchamos hasta la muerte y ese bastardo sólo fue a cosechar los beneficios. ¡Qué desvergonzado! HMPH, la inteligencia ha sido superada por la inteligencia. Él pensó que era inteligente, pero terminó ayudándonos a romper el asedio mientras se atrapaba a sí mismo. Ahora, probablemente esté muerto. Mientras todos discutían, el rey gigante ya estaba cargando hacia la cima de la montaña, demasiado impaciente para esperar y dando un salto directamente. Las piedras bajo sus pies se desmoronaron como telarañas bajo la tremenda presión, formando una zona de grietas en forma de membrana de varias decenas de metros. El rey gigante, volando alto, alcanzó a Lin Sen en casi un instante, más rápido que una bala normal. Además, su enorme cuerpo y el estampido sónico que creó hicieron que la gente pensara que su golpe podría destrozar toda la cima de la montaña. Bison Fei había estado observando la situación en la cima, pensando constantemente quién podría ser esa persona, ¿es Lin o Lin Song Sen? Independientemente de si era Lin Xiang Dong o Lin Song Sen, al ver que no esquivó sino que movió su brazo para lanzar un puñetazo, el pequeño puño se encontró con el aterrador puño gigante negro del rey gigante. Bison Fei no pensó que fuera una buena elección. Había estado luchando contra el rey gigante durante tanto tiempo y había llegado a conocerlo muy bien, su fuerza y dureza eran las mejores entre las bases de cristal, e incluso podría haber superado los límites del nivel de base de cristal. Aunque su velocidad era ligeramente más débil, todavía era más fuerte que la de una criatura típica basada en cristal, probablemente alrededor de 37. El punto más débil del rey gigante sería su dureza, estimada en menos de 30. La dureza no parecía tener un gran impacto en condiciones normales, pero era igualmente importante. Es como templar un cuchillo. Después del tratamiento térmico, la dureza de la hoja aumenta. Pero sin la dureza adecuada, no puede cortar materiales más duros. Por eso, un chef suele disponer de dos cuchillos, uno de gran dureza y una hoja fina para cortar verduras, que se mantiene afilada gracias a su dureza y resistencia al desgaste. Otro para picar huesos, con una hoja más gruesa. Su dureza no es especialmente alta, pero su dureza es mayor, por lo que no se daña al picar huesos, al menos no se rompe con solo machacar ajo. La baja resistencia del rey gigante solo era relativa a sus otros atributos. En realidad, dentro del nivel base de cristal, su resistencia no se consideraba baja. Y dado su cuerpo grueso, a diferencia de un cuchillo para cortar fino, tener una dureza ligeramente menor no era realmente un problema. Bajo la atenta mirada de todos, Linsen en la cima de la montaña recibió el golpe aéreo del rey gigante con el suyo. Estallido. Una fuerte explosión estalló entre los puños. Al segundo siguiente, los ojos de todos se abrieron al ver una escena que nunca olvidarían en sus vidas. En medio del sonido explosivo, innumerables pequeñas grietas blancas aparecieron instantáneamente en el cuerpo de obsidiana del rey gigante. Al instante siguiente, el enorme cuerpo del rey gigante, suspendido en el aire, estalló, convirtiéndose en innumerables fragmentos que volaron en todas direcciones, sin mucho fluido de mutación base mezclado. Boom, explotó, dijo temblando un miembro de la familia Wand con fuerza de superbase de aleación, la escena era demasiado impactante. No sólo él, sino también Isueng y Wang Tianer se quedaron atónitos por un largo rato, incapaces de creer el poder aterrador de ese golpe. Había sido una criatura basada en cristales de primer nivel y sin embargo fue destruida por un solo golpe. Baizemfei también tenía una mirada compleja en sus ojos, murmurando para sí misma, ¿quién podría ser él? Los gigantes que cargaban hacia la cumbre también se detuvieron involuntariamente en ese momento, mirando fijamente la figura en la cima de la montaña, que no era imponente pero sí lo suficiente como para hacerle sentir miedo instintivamente. Capítulo 45 Después de derrotar al rey gigante, Linsen sintió que el creciente poder celestial sacrificio dentro de su cuerpo retrocedía como una marea y no pudo evitar fruncir el ceño. No es de extrañar que sea un talento super base imperfecto, Fire Seed. Después de sacrificar tantas vidas, todo se acabó con solo matar a un solo rey gigante. De hecho, no es perfecto. Linsen no se atrevió a demorarse y empujó un poco el huevo de mutación base, luego descendió la montaña usando el mismo camino por el que había subido. Los gigantes que se habían apresurado a subir la mitad de la montaña no se atrevieron a seguirlo y observaron con sus propios ojos como Linsen desaparecía detrás de la cima de la montaña. El huevo de mutación base rodó ágilmente, Linsen no pudo seguir el ritmo, preocupado de que si seguía rodando así, podría dañarse. Afortunadamente, el huevo de mutación base era mucho más duro de lo que había imaginado. Cuanto más rodaba, más rápido iba, bajando toda la montaña, chocando contra una enorme roca de más de un sang de altura, rompiéndola en pedazos, mientras que el huevo de mutación base permaneció ileso. Linsen descendió de la montaña, sacudió el polvo de piedra del huevo de mutación base y no encontró un solo rasguño en él. Como se esperaba de un nivel base de cristal, elogió Linsen interiormente mientras empujaba el huevo de mutación base en la dirección de donde habían venido. Antes de llegar a la playa, se encontró con Weibufu en el bosque de acero. Para entonces, Weibufu podía caminar, aunque no parecía haberse recuperado del todo, sus piernas parecían algo desgarbadas. —¿Cómo llegaste aquí? Linsen pensó que algo podría haber sucedido allí y preguntó rápidamente. —El ruido te estaba buscando —dijo Weibufu. Al escuchar esto, Linsen se relajó, adivinando que Weibufu había escuchado el sonido de él haciendo explotar al rey gigante y tenía algunas preocupaciones, por lo que buscó la fuente del ruido y encontró su camino aquí. —Hablaremos más después de que regresemos. Linsen empujó el huevo de mutación base hacia adelante mientras hablaba. Cuando los dos regresaron a las pilas de rocas, Tian Xin todavía estaba allí, inmóvil, el efecto del sellado de puntos de acupuntura aún continuaba. —¿Un huevo de mutación de cristal? Tian Xin vio el huevo de mutación base que Linsen había empujado hacia atrás y se sorprendió un poco. Las criaturas basadas en cristales no eran poco comunes, pero encontrar un huevo de mutación de cristal no era tan fácil. Linsen había logrado obtener un huevo de mutación de cristal en tan poco tiempo y no estaba claro dónde lo había encontrado. Linsen no reveló que se trataba de un huevo base de cristal mutado, y lo empujó a una esquina para ocultarlo por el momento. —Amigo, sobre el asunto que mencioné antes, ¿cómo lo has considerado? Si cooperamos, hay una gran posibilidad de que podamos conseguir el tesoro que dejó el rey del reino antiguo. Tian Xin instó a Linsen aún más ansiosamente. Ya no creía que Linsen fuera simplemente de nivel de acero, considerando que el cuerpo de acero de Linsen era una farsa. En realidad, sospechaba que Linsen era de nivel base de cristal y no uno común. En definitiva, ¿qué tipo de existencia era el rey del reino antiguo? Linsen conversó con Tian Xin de manera informal. En el periodo siguiente, Linsen aprendió una gran cantidad de conocimiento del universo de Tian Xin, lo que lo dejó cada vez más asombrado. Anteriormente, Linsen pensaba que ser del nivel base de cristal ya lo ubicaba a uno entre los escalones más altos, pero para las razas del universo, casi no había diferencia entre el nivel base de cristal y el nivel de acero. Las bases de acero, aleación y cristal eran conocidas colectivamente como criaturas variantes de base en el universo, pertenecientes al nivel más bajo de existencia. Sin embargo, esto no quiere decir que la etapa de mutación base no fuera importante. Según Tian Xin, la etapa de mutación base era en realidad muy crítica, una fase fundamental. Sólo con una base lo suficientemente alta se podía avanzar y volverse más fuerte en el futuro. La raza celestial, por ejemplo, nació con el nivel base de cristal. Sólo una probabilidad extremadamente pequeña daría como resultado el nacimiento de recién nacidos de nivel acero o nivel aleación, lo que se consideraría deficiencias congénitas. Linsen continuó charlando con Tian Xin, evitando deliberadamente el tema de la búsqueda de los restos del rey del reino antiguo. Tenía muy claro en su corazón que con su fuerza actual en comparación con un ser como el rey del reino antiguo, la diferencia era como la que hay entre el cielo y la tierra. Si el rey del reino antiguo hubiera dejado atrás algunos mecanismos, es posible que ni siquiera supieran cómo murieron cuando llegara el momento. Linsen seguía insistiendo en su decisión anterior, una vez que pudiera usar el teletransportador, regresaría de inmediato. Sobrevivir era su máxima prioridad, todo lo demás podía abordarse lentamente. Ahora que mi tercer y cuarto hermano están desaparecidos, seguramente también habrán venido a este planeta, pero encontrarlos en un planeta tan vasto es como buscar una aguja en un pajar. Si hubieran perecido aquí, Linsen tendría que asumir la pesada responsabilidad de continuar el linaje de la familia Lin y no arriesgar su vida haciendo algo completamente incierto. Tian Xin podía decir que Linsen no quería buscar los restos del rey del reino antiguo y prefería sacarle información. Con su vida en manos de Linsen, Tian Xin no se atrevió a permanecer en silencio, aunque eso lo frustraba hasta el punto de casi escupir sangre. Bajo la coerción y la tentación de Linsen, Tian Xin divulgó muchos secretos. Según Tian Xin, la mutación base fue apenas el primer pequeño paso para abandonar el planeta. Los humanos somos criaturas basadas en el carbono con una fuerte dependencia del oxígeno y de su entorno, y sin la mutación base, la supervivencia en otros planetas del universo es difícil. Este planeta sólo tiene una gravedad más fuerte, con un entorno no tan diferente de donde vivimos los humanos. Algunos planetas tienen muy poco oxígeno o incluso nada de oxígeno en absoluto, y los humanos sin la mutación base simplemente no pueden sobrevivir en esos lugares. También hay todo tipo de entornos con altas temperaturas, bajas temperaturas y diversos tipos de radiación que el ser humano común no puede soportar. Cuando la cuenta regresiva en su reloj casi había terminado, Linsen había adquirido una comprensión más macro del universo. ¿De verdad no vas a buscar el cofre del tesoro del rey del reino antiguo? Eso es algo que puede permitirte trascender directamente las jerarquías raciales. Tian Xin todavía quería persuadir a Linsen. Está bien tener cosas bonitas, pero tienes que estar vivo para disfrutarlas. El cofre del tesoro del rey del reino antiguo está más allá de mi fortuna, ve a buscarlo tú mismo, dijo Linsen, viendo que la cuenta regresiva en su reloj había terminado, lo que indicaba que podía teletransportarse nuevamente. Saludó a Wei Bu Fui, sosteniendo el huevo de mutación base, se preparó para teletransportarse de regreso. No te vayas, desátame primero, dijo Tian Xin en pánico. Se desatará cuando llegue el momento, respondió Linsen mientras él y Wei Bu Fui activaban el teletransportador y abandonaban el lugar. No mató a Tian Xin, en primer lugar porque no sería fácil matarlo, sin la bendición del poder celestial sacrificio, su fuerza no era suficiente para matar a Tian Xin, que era comparable a una base de cristal mutada. En segundo lugar, Linsen tenía otros planes y no tenía la intención de matar a Tian Xin. Cuando Tian Xin recuperó el control de su cuerpo, Linsen y Wei Bu Fui ya se habían marchado así a tiempo. Linsen estaba rodeado de luces giratorias y, cuando recuperó la vista, se encontró en una cueva completamente oscura. Aparte de una luz que parecía una ventana al frente, no podía ver nada. Wei. Linsen gritó varias veces sin obtener respuesta. Solo pudo empujar el huevo de mutación base y dirigirse con cautela hacia la luz, que gradualmente se agrandó como una puerta abierta. A pesar de estar tan cerca de la luz brillante y de la puerta, todavía no podía ver su propia mano frente a su cara, ni tampoco podía ver nada más allá de la puerta. Después de algunos intentos tentativos, Linsen descubrió que cruzar la puerta de luz no representaba ningún peligro y luego empujó el huevo de mutación base a través de ella. La escena ante sus ojos cambió nuevamente. Linsen se encontró nuevamente en las montañas fuera del cañón que había visto antes, pero su reloj de pulsera había desaparecido. Mirando hacia atrás, no había ninguna puerta de luz ni cueva oscura, solo un espacio vacío donde había una pequeña colina a unos metros de distancia. Esa pequeña colina parecía demasiado insignificante para albergar una cueva tan grande. Al ver a Wei. Bu. Fu parado no muy lejos y sin nadie más alrededor, Linsen caminó unos pasos en esa dirección. Aún así, no había nada, no había forma de regresar a esa cueva oscura. Parece que la próxima vez que quiera entrar, debo encontrar al pájaro oscuro para guiarme en el camino, dijo Linsen después de intercambiar algunas palabras con Wei. Bu. Fu. Y los dos se turnaron para empujar el huevo de mutación base hacia el cañón. Cuando llegaron al camino de las flores, Linsen de repente escuchó un crujido, el huevo de mutación base había desarrollado una grieta. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 46. ¿Dañado por todo el movimiento? Linsen vio las grietas en el huevo de mutación base y su primer pensamiento fue que podría haberse dañado cuando rodó por la montaña. Pero luego pensó, este era un huevo de mutación base del rey gigante, cegaramente no se dañaba tan fácilmente. Si no está dañado por haberlo sacudido, entonces probablemente sea el momento adecuado para que eclosione, pensó Linsen. Wei. Bu. Fu. Permaneció en silencio, sin hablar, pero usando silenciosamente su fuerza de mutación base. Una sustancia misteriosa brotó de su cuerpo y se transformó en un caparazón para protegerlo. Según Linsen, el rey gigante probablemente era de nivel base de cristal mutado, por lo que su descendencia naturalmente también sería de nivel base de cristal mutado. Incluso si recién había nacido, confundido e inconsciente, tomarlo probablemente no iba a ser fácil. Las grietas en el huevo de mutación base se multiplicaron y Linsen también sacó su pistola de cápsulas, listo para dar una dura lección a cualquier pequeña cosa que pudiera atacarlo. Clic. Clic. Las grietas en el huevo de mutación base se hicieron más numerosas y de repente se partió por la mitad y un objeto redondo rodó desde adentro. Tanto Linsen como Wei. Bu. Fu, quienes se habían preparado para una feroz batalla para domesticar a la criatura, quedaron atónitos cuando vieron claramente cómo era el objeto. Incluso la forma en que lo miraron estaba llena de conmoción e incredulidad. ¿Qué diablos es esto? Linsen se frotó los ojos, dudando si había algo mal con ellos. Pero no importaba cuánto se frotara Linsen, lo que veía seguía siendo la misma cosa regordeta. Lo que había salido del huevo de mutación base no era una criatura variante base. La razón por la que no se consideró una criatura variante base fue que no tenía objetos metálicos, solo plumas blancas, un cuerpo redondo, ojos rojos y garras rosadas. No era más que una paloma blanca y gorda. Una criatura variante base no podía ser solo de carne y hueso, por lo que este pájaro blanco y gordo no parecía uno en absoluto. Sin embargo, claramente había surgido de un huevo de mutación base. Si no era una criatura variante base, entonces, ¿qué podría ser? No solo Linsen, incluso Weibufu estaba completamente desconcertado. Mientras ambos hombres estaban llenos de signos de interrogación, la pequeña cosa tambaleó su cuerpo y caminó tambaleándose hacia los fragmentos del huevo de mutación base. Posiblemente porque era demasiado gordo, caminaba como un pato, moviendo su trasero de una manera cómica y a la vez adorable. La pequeña cosa picoteó, sorprendiendo tanto a Linsen como a Weibufu. El huevo de mutación base no solo era pesado sino también extremadamente duro. Había rodado montaña abajo y había roto grandes rocas en pedazos sin sufrir ningún daño. Sin embargo, esta robusta criatura rompió fácilmente estos duros fragmentos en pedazos y se los tragó rápidamente. Este pájaro gordo debe ser una criatura variante básica después de todo, simplemente no sé por qué resultó así. De todos modos, tomémoslo primero. Linsen se apresuró a apuntar hacia adelante con el objetivo de arrebatar los fragmentos y con la intención de domar a esta extraña criatura variante básica usando sus métodos habituales. Linsen apenas se había acercado a los fragmentos y ni siquiera los había recogido cuando notó que su pájaro gordo caminaba hacia él. Esto sorprendió a Linsen, haciéndolo retroceder unos pasos, mientras Weibufu también se preparaba para la batalla. El pájaro gordo, debido a su peso, no caminaba rápido y, en su prisa, agitó sus alas varias veces. Tal vez era demasiado gordo, porque ni siquiera podía dar un salto, y mucho menos volar, y no logró alcanzar a Linsen. Mientras Linsen observaba sus ridículas payasadas y sentía la necesidad de llorar y reír, la figura del pájaro gordo de repente brilló y luego desapareció del lugar. No es bueno. Linsen se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Antes de que pudiera reaccionar, notó que el pájaro gordo desaparecido apareció a sus pies, frotando su cabeza redonda contra su pantorrilla, luciendo como si estuviera tratando de actuar de manera linda y coqueta. Esto. Linsen sintió que hoy era realmente una revelación. Nunca había visto ni oído hablar de una criatura variante básica como esa antes. Extendió la mano con cuidado para acariciar las plumas del pájaro gordo. El pájaro gordo no se resistió en absoluto e incluso apoyó su cuerpo contra la mano de Linsen. Al tocarlo, Linsen estaba aún más seguro de que se trataba de una criatura de carne y hueso. Debajo de las suaves plumas blancas había carne cálida, no metal frío. ¿Qué demonios es esto? Tiene una llave para mascotas. Linsen tomó al pájaro gordo para examinarlo más de cerca. El pájaro cooperó quedándose completamente quieto, metiendo el cuello y mirando a Linsen con ojos rojos igualmente curiosos. Ya era bastante malo que el huevo del rey gigante no se convirtiera en un pequeño rey gigante, pero Linsen de alguna manera podía entender la apariencia de un pájaro. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue cómo se convirtió en una paloma gorda de carne y hueso. Después de examinarlo por un rato, no pudo ver en qué parte de su cuerpo podría esconderse una llave para mascotas. ¿Llave? ¿Tienes una llave? Dame la llave, Linsen le habló al pájaro gordo. El pájaro gordo inclinó la cabeza y lo miró con confusión escrita en todo su rostro. Al ver que el pájaro gordo no entendía, Linsen lo dejó y sacó una llave de mascota para mostrársela. Esto, tienes esta cosa, dámela. Aún así, el pájaro gordo no entendía. Su carita estaba llena de desconcierto e ignorancia. Se acercó a los pies de Linsen, frotando su cabeza con cariño contra su pierna y emitiendo sonidos de arrullo. Está bien, está bien, deja de frotarte. Ve a comer algo, dijo Linsen en un tono mezclado con desconcierto y resignación mientras recogía el pájaro gordo y lo colocaba de nuevo junto a los fragmentos del huevo de mutación base. El pájaro gordo picoteaba alegremente los fragmentos, girando y dando vueltas de una manera que en realidad parecía bastante tonta y adorable. ¿Qué piensas? Le preguntó Linsen a Weibufu con una sonrisa irónica. Weibufu miró fijamente al pájaro gordo durante un largo rato antes de pronunciar cuatro palabras, demasiado gordo, pierde peso. Sé que es gordo. No estoy hablando de eso. No importa. Olvida que pregunté. Linsen se quedó sin palabras. El pájaro gordo era más o menos del mismo tamaño que una paloma común, solo que mucho más gordo, prácticamente redondo. Su plumaje blanco le daba la impresión de ser una bola de nieve desde lejos. Aunque no era grande, tenía un gran apetito. Se había comido todos los fragmentos del huevo de mutación base en un instante. Era un misterio como una criatura de cuerpo tan pequeño podía consumir tantos fragmentos. Después de comer, el pájaro gordo se tambaleó de nuevo hacia Linsen y una vez más comenzó a flotar su cabeza contra él, sus pequeñas garras arañando su cuerpo, aparentemente tratando de trepar. Linsen lo recogió y el peso del pájaro gordo no había aumentado en absoluto. El huevo de mutación base era tan pesado que incluso Linsen, reforzado por el poder de sacrificio al cielo, tuvo dificultades para levantarlo. Sin embargo, después de que el pájaro gordo consumiera todos los fragmentos, permaneció sorprendentemente liviano, no mucho más pesado que una paloma normal, como si no hubiera comido esos fragmentos en absoluto. —Regresemos por ahora, dijo Linsen mientras colocaba el pájaro gordo dentro de su mochila, dejando la parte superior abierta y desbloqueada. Esta mochila, que había obtenido de Tian Xin, era un producto de la marca Gaben, considerado un lujo en el planeta en el que vivía. El pájaro gordo se portaba bien, simplemente permanecía sentado dentro de la bolsa, con su cabeza redonda sobresaliendo y sus ojos rojos explorando todo a su alrededor con curiosidad. —No estoy seguro de si traer esto conmigo resultará una bendición o una maldición, pensó Linsen. Ahora se sentía algo reacio a separarse del pájaro gordo. Aunque la criatura era algo extraña, cualquiera podía ver que poseía fuertes habilidades. Capítulo 47 Cuando los dos regresaron a la base Pájaro Oscuro, descubrieron que Isueng y Wang Tianer aún no habían regresado. Se habían teletransportado a ese planeta antes que Linsen. Linsen había entrado más tarde que ellos, y el período de recuperación de su teletransportador era mucho más corto que el de Linsen, por lo que deberían haberse teletransportado de regreso incluso antes. Ahora que todavía no habían regresado, o bien ya estaban muertos y por lo tanto no podían teletransportarse de regreso, o bien no estaban dispuestos a regresar, habiendo encontrado otras ganancias en ese planeta. Linsen todavía esperaba que pudieran regresar, después de todo, si tuviera que volver a la montaña Calabaza, todavía necesitaría la guía de los pájaros oscuros que llevaban. Las familias y Wang, al enterarse del regreso de Linsen, quedaron inusualmente calladas y nadie se atrevió a buscar información. Tenían mucho miedo de que su propia gente nunca regresara, y si así fuera, probablemente sería difícil para las familias y Wang competir más con la familia Linsen. De hecho, los cuatro gerentes de la familia Linsen vinieron a visitar a Linsen. Linsen no dijo mucho, solo les dio instrucciones para que cada uno cumpliera con sus funciones y mantuviera el funcionamiento normal de los negocios de la familia Linsen. Después de despedir a los cuatro gerentes, Linsen tuvo una conversación exhaustiva con Wei Bufu y finalmente decidió que Wei Bufu se quedara con la familia Linsen. Wei Bufu no necesitaba administrar los asuntos comerciales de la familia Lin, solo necesitaba seguir las órdenes de Linsen. La familia Lin se apresuró a regresar por un total de cuatro asuntos importantes. Lo primero era esperar a que el Death Powder completara su evolución, era la mascota de batalla principal de Linsen, con ella Linsen tendría más seguridad al volver a ese planeta. El segundo fue adquirir más mascotas, equipos y semillas de fuego en preparación para la próxima visita a ese planeta. El tercer asunto era ir a una visita de búsqueda de pareja y tener hijos. Sin preparación suficiente para ese lugar y sin conocimiento de los peligros que podrían encontrarse, Linsen tenía que asegurar la continuidad del linaje de la familia Lin en caso de que no regresara. Esta era una promesa que les había hecho a sus hermanos y hermanas y tenía que cumplirla. El cuarto asunto era aprender una habilidad de evolución adecuada para él. Después de someterse a la mutación base, uno puede comenzar a practicar la habilidad de evolución, que es un método para purificar y refinar un cuerpo variante base. En pocas palabras, se trata de eliminar las impurezas dentro del cuerpo de acero, el cuerpo de aleación y la base de cristal, mejorando la calidad del atributo y mejorando la absorción del fluido de mutación base. Por supuesto, esto es sólo la comprensión humana. De hecho, en el universo, la habilidad de evolución no se conoce como tal, sino que se la llama habilidad de evolución. Hay innumerables variedades de habilidades de evolución en el universo y casi cada raza posee su habilidad de evolución única. Sin embargo, las habilidades de evolución también están clasificadas y según Tian Xin, las cinco habilidades de evolución más difundidas y mejor clasificadas en el universo son la habilidad del corazón celestial, génesis de toda la vida, teoría de la evolución, escritura de transmutación divina y escritura de origen. Estas son abreviaturas de las cinco habilidades supremas de evolución, por ejemplo, la habilidad del corazón celestial se conoce oficialmente como habilidad de la mente de unidad celestial. Inicialmente fue creada por la raza celestial y luego se propagó ampliamente, con muchas razas considerando la habilidad de la mente de unidad celestial como una parte esencial de su plan de estudios básico, afirmando que es la más importante entre las cinco mejores habilidades de evolución. Por supuesto, Lin Shen sintió que Tian Xin era algo jactancioso. Lin Shen analizó por su cuenta que estas cinco habilidades evolutivas no podían considerarse las supremas, eran simplemente las más clásicas y extendidas. Todo es lógica interconectada y Lin Shen no creía que los grandes clanes cósmicos del universo fueran tan generosos como para compartir sus habilidades de evolución más avanzadas con otras razas. Hay demasiadas razas en el universo y una raza recién iniciada en el espacio como los humanos tendría dificultades para atraer la atención de esos grandes clanes. Muchas razas, después de entrar en el universo, desaparecen rápidamente sin dejar rastro y luego surgen nuevas razas. Tian Xin dijo que conocía la raza humana, pero sólo unos pocos humanos, esos humanos no eran muy famosos, simplemente eran conocidos. Esto también fue confirmado por Wei Bufu, quien estuvo de acuerdo en que, de hecho, muchos humanos se habían aventurado, pero en cuanto a potencias humanas universalmente conocidas, no había habido ninguna hasta ahora, sólo unas pocas con cierta fama menor. Tian Xin mencionó una clasificación cósmica de razas en la que los humanos ni siquiera calificaban para estar en la lista. La clasificación se detiene en 100 millones y la mayoría de las razas, al igual que los humanos, no califican, lo que demuestra la gran cantidad de razas en el universo y la intensidad de la competencia. En cuanto a la posibilidad de una invasión por parte de uno de los grandes clanes cósmicos, esto no era algo de que preocuparse demasiado por el momento. Incluso para esos grandes clanes, viajar a través del universo hacia otro planeta con vida es extremadamente difícil y requiere un tiempo excesivamente largo. Para cuando llegaron, es posible que los humanos ya hubieran desaparecido en el largo río de la historia. Los caminos interestelares dependían principalmente de teletransportadores, como el dispositivo de muñeca que usaba Linsen anteriormente. Solo se podía usar un teletransportador dentro de un área de teletransportación específica y la teletransportación era totalmente direccional y cada dispositivo correspondía a un solo planeta. No se había descubierto ningún teletransportador que pudiera transportar individuos aquí, e incluso si los hubiera, con recursos de mutación base tan pobres, era poco probable que vinieran muchos. Al igual que en el planeta que Lenshan y su grupo visitaron antes, donde uno podía tropezarse con criaturas mutantes simplemente deambulando, encontrarse con criaturas mutantes aquí era tan probable como ganar la lotería. Lo que desconcertó a Lenshan fue el hecho de que en ese planeta repleto de criaturas mutantes no se encontró ni una sola semilla de fuego, lo cual era bastante extraño. ¿Podría ser que solo las criaturas variantes de la base nativa aquí porten la semilla de fuego? Linsen no pudo evitar entretenerse con ese pensamiento. Esto debería confirmarse encontrando más semillas de fuego. Linsen recordó la habilidad mental de unidad celestial que aprendió de Tian Xin, y aunque la había memorizado, no tenía intención de practicarla. Primero, no confiaba en Tian Xin y segundo, no había necesidad. En su planeta, no solo existía la habilidad del corazón celestial, sino también la teoría de la evolución, el génesis de toda la vida, la escritura de la transmutación divina y la escritura del origen. Las cinco grandes habilidades evolutivas clásicas del universo circulaban aquí. Linsen comparó lo que Tian Xin dijo sobre la habilidad de la mente de unidad celestial con la habilidad del corazón celestial que había visto anteriormente, y eran casi idénticas, con aproximadamente el mismo contenido. Solo diferían pequeños detalles. Sin embargo, en las habilidades evolutivas, las cinco habilidades clásicas fueron mencionadas por sus abreviaturas. La única diferencia era que solo la parte del nivel de mutación base había circulado a través de las habilidades de evolución, mientras que la versión de Tian Xin también incluía las últimas partes. Linsen le había preguntado a Wei Bufu sobre esto, y él no sabía quién había traído originalmente estas habilidades de evolución, afirmando que inicialmente, solo se conocía la parte de mutación base, y luego, algunos humanos obtuvieron fragmentos del resto, aunque la mayoría no estaban completos. Como sospechaba Linsen, las cinco grandes habilidades de evolución eran en realidad bastante básicas, e incluso las grandes bases y las principales familias habían abandonado estas cinco habilidades clásicas a favor de practicar habilidades de evolución más avanzadas. Al igual que Wei Bufu, que tenía las cinco habilidades evolutivas básicas en casa, pero eligió practicar otra habilidad evolutiva secreta, que, según se informa, era una técnica secreta de un gran clan cósmico obtenida a través de una oportunidad por uno de los ancianos de su familia. Además, Wei Bufu ya le había prometido a Linsen que le enseñaría esa habilidad de evolución secreta. Capítulo 48. El talento es realmente algo misterioso, pues la misma tarea puede parecer difícil para quienes no lo tienen y sencilla para quienes lo poseen. Linsen comenzó a sospechar que carecía especialmente de talento, había estudiado muy duro pero de alguna manera nunca pudo comprender los conceptos que le enseñó Wei Bufu. Aunque sus movimientos eran idénticos, Linsen simplemente no podía sentir ese flujo de fuerza dentro de su cuerpo del que hablaba Wei Bufu. No te apresures, hazlo simple, aprende. Wei Bufu intentó enseñarle una y otra vez cómo hacerlo. Linsen realmente quería decirle a Wei Bufu que no tenía prisa, simplemente no podía aprenderlo. Viejo Wei, ya entendí la situación, dejemos el asunto por hoy. No tiene sentido apresurarse en algo como esto, solo se cansará. Enséñeme lentamente y aprenderé lentamente, tenemos mucho tiempo, dijo Linsen cuando recibió un mensaje de que Isueng y Wang Tianer habían regresado a la base y decidieron dejar de practicar por el momento. Había estado entrenando desde la mañana hasta la tarde, durante siete u ocho horas. Linsen recordaba todos los movimientos y teorías después de mediodía, pero por alguna razón no podía ponerlos en práctica. La base Dark Bird era un lugar tan pequeño que no se podía mantener en secreto casi nada. Con una pequeña investigación, Linsen se enteró de que las familias y Wang habían regresado con solo siete personas en total, además de Bai Senfei, ocho, una pérdida terriblemente pesada. Sin embargo, se dijo que trajeron varios vagones llenos de cosas, todas bien tapadas, sin ninguna indicación de lo que había dentro. Linsen supuso que después de liberarse de la montaña gigante, fueron a otro lugar y consiguieron algunas cosas, solo que él no sabía que habían obtenido. No pasó mucho tiempo antes de que Bai Senfei viniera de visita, y Linsen la hizo pasar al salón. Hermana Bai, parece que su viaje esta vez ha sido bastante fructífero, dijo Linsen mientras le servíate a Bai Senfei. Bai Senfei miró fijamente a Linsen, como si intentara discernir algo de su expresión. Fructífero, no. Casi morimos allí, dijo Bai Senfei con indiferencia, escuché que regresaste con Wei Bufu. Linsen asintió y respondió, después de escapar, me escondí y me preocupé por tu seguridad, así que no me fui. Esperé tres días y solo salió Wei Bufu. Dijo que se separó de todos ustedes después de entrar en esa cueva y no sabía que había sido de ustedes. Esperamos otro mediodía y todavía no te vimos, hermana Bai, y pensé. Bai Senfei siguió fijando su mirada en los ojos de Linsen, como para juzgar si sus palabras eran verdaderas o falsas. Después de un rato, ella dijo, de hecho, hubo algunos problemas. Si no hubiera sido por la ayuda de un maestro, las cosas probablemente habrían sido bastante difíciles. Un maestro, ¿qué clase de maestro, la base Dark Bird tiene a alguien más fuerte que tú, hermana Bai? Preguntó Linsen con fingida sorpresa. Cegaramente alguien mucho más fuerte que yo. Bai Senfei no pudo leer nada en la expresión de Linsen y reflexionó antes de preguntar, escuché que tu segundo hermano desapareció después de ingresar a Gold Mountain hace muchos años. ¿Estás sugiriendo que el maestro que te ayudó era mi segundo hermano? Preguntó Linsen con entusiasmo. No vi la cara de esa persona, es solo una especulación. Y Sueng y Wang Tianer supusieron que era tu cuarto hermano, pero no lo creo. Tu cuarto hermano no es tan poderoso, dijo Bai Senfei a la ligera. La expresión de Linsen se desvaneció. Pensábamos que mi segundo hermano había fallecido después de haber estado desaparecido durante tantos años. Si realmente fue él, sería increíble. Por cierto, ¿cómo estuvo tu botín? Preguntó Linsen nuevamente. Las ganancias de las familias y Wang no compensan sus pérdidas y, además, sospechan que el maestro es su tercer o cuarto hermano, por lo que probablemente no se atreverán a albergar precipitadamente ninguna idea contra la familia Lin en el futuro. Después de una pausa, Bai Senfei continuó, ahora que este asunto está concluido, regresaré a la Besikon hoy. ¿Te gustaría volver conmigo a la Besikon? Puedo presentarte el campo de entrenamiento en el que estoy, el mismo en el que alguna vez se quedó el hermano Lin. Lin Sen dudó por un momento. No era que quisiera unirse a ningún campo de entrenamiento, pero con la partida de Bai Senfei, no sabía si habría otra oportunidad de verla, o si todavía habría una oportunidad de obtener la semilla de fuego de ella. Después de reflexionar durante un largo rato, Lin Sen de repente miró a Bai Senfei y le preguntó, Bai, ¿actualmente tienes novio? Bai Senfei se sorprendió un poco, ¿por qué preguntas eso? Si no lo haces, ¿qué piensas de mí? Lin Sen pensó para sí mismo, si pudiera conquistar a Bai Senfei, no solo obtendría la semilla de fuego sino que también resolvería el problema de continuidad del linaje de la familia Lin. ¿Quieres ser mi novio? Bai Senfei miró a Lin Sen con un poco de sorpresa. ¿Quién no querría una novia tan hermosa? Aunque Lin Sen no podía ver su expresión, por el tono de su voz, parecía que había una ligera posibilidad, lo que lo sorprendió un poco. Aunque Lin Sen no podía ver cómo era realmente Bai Senfei, a juzgar por la forma en que los demás la miraban, sabía que Bai Senfei debía ser atractiva. En verdad, si ella se convirtiera en su novia, no sería una pérdida. Desafortunadamente, no me gustan los hermanos menores, dijo Bai Senfei mientras se levantaba, como no quieres ir, no te obligaré. Bai Senfei pensó que Lin Sen no quería ir con ella a la vez y con, por lo que encontró una excusa para rechazar la contacto. Lin Sen suspiró impotente. ¿Sabía que, con una pregunta tan precipitada, cómo podría Bai Senfei considerarlo? Él sentiría lo mismo si fuera ella. Después de escoltar a Bai Senfei hasta la puerta principal y justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y regresar, Bai Senfei giró la cabeza y de repente le dijo a Lin Sen, si realmente quieres ser mi novio, no es del todo imposible. Cualesquiera que sean tus condiciones, simplemente dilas, dijo Lin Sen contemplativamente. Bai Senfei le arrojó un objeto a Lin Sen, si puedes aprender esto y venir a buscarme a la vez y con, podría considerar darte una oportunidad. Después de hablar, Bai Senfei se dio la vuelta y se fue sin esperar que Lin Sen dijera nada más. Tomo tus palabras en serio, Bai, Lin Sen agarró el objeto y descubrió que era un cuaderno. Al abrirlo, vio que estaba lleno de texto escrito a mano. Tómatelo en serio, la voz de Bai Senfei se escuchó débilmente, su figura ya estaba fuera de la vista. ¿Es esto una mutación base? Lin Sen lo examinó de cerca y encontró un contenido familiar. Parecía ser una especie de técnica de mutación base, pero como sólo había contenido y no tenía nombre, no podía decir exactamente cómo se llamaba. Pasando a la última página, sólo estaba la parte sobre la mutación base, sin ningún contenido posterior. De repente me estás dando una técnica de mutación base, que es exactamente lo que Bai Senfei quiere hacer. Lin Sen no podía comprender sus intenciones en ese momento. De regreso en su habitación, Lin Sen estudió la técnica varias veces más. Esta técnica de mutación base era incluso más compleja que la que le había enseñado Wei Bufu y no parecía ser una técnica común y corriente como las cinco habilidades clásicas de mutación base. Parece que esta técnica de mutación base es bastante avanzada. Si puedo dominarla, no sólo resolveré el problema de la mutación base, sino que también conseguiré una novia hermosa y fuerte para continuar la línea familiar y, además, obtendré la semilla de fuego, lo que realmente mataría tres pájaros de un tiro, pensó Lin Sen, sintiéndose algo emocionado. Sin embargo, también sabía que incluso si realmente aprendía esta técnica de mutación base, Bai Senfei podría no convertirse verdaderamente en su novia. No podía entender qué quería decir realmente Bai Senfei. Después de que Bai Senfei dejó la familia Lin, miró hacia la puerta de la familia Lin desde la distancia y murmuró para sí misma, la, teoría del talento, no es tan fácil de dominar. Me pregunto cuántos genios son incapaces de dominarla. De lo contrario, no estaría estancada en el nivel de mutación base sin poder abrirme paso. No sé qué tipo de talento excepcional se necesita para dominar la, teoría del talento, para convertirse en la llave que abre la puerta a mi destino. Capítulo 49 De hecho, las cosas sucedieron tal como Bai Senfei había previsto. Tanto la familia y como la familia Wang se mostraron muy complacientes y no provocaron más problemas, incluso hicieron algunas concesiones en asuntos que afectaban los intereses de las tres familias. La razón fue simple, el golpe que Len Shen lanzó para matar al rey gigante fue demasiado aterrador. No se habían encontrado con Tian Xin y creyeron erróneamente que, además de ellos, sólo los hermanos Lin estaban en ese lugar. Naturalmente, tenían mucho miedo, temían que esa persona pudiera ser uno de los hermanos Lin, que regresaría para causarles problemas. Lin Shen temporalmente no tenía intenciones de tratar con las familias y Wang, en primer lugar porque aún no era lo suficientemente fuerte y, en segundo lugar, porque realmente le faltaba tiempo y esfuerzo. En los últimos días, había estado aprendiendo la técnica de mutación base de Wei Bufu, pero sin ningún progreso, incapaz de sentir el flujo de fuerza del que hablaba Wei Bufu. Wei, échale un vistazo a esta técnica de mutación base por mí, Lin Shen se rindió decididamente. Con su atributo actual, si hubiera podido dominarlo, debería haber habido algunos resultados en los últimos días. Persistir sin resultado sería sólo una pérdida de tiempo. Lin Shen no era una persona que se aferrara a las cosas innecesariamente. Cuando llegó el momento de soltar, lo hizo con decisión. No le gustaba esperar a que sucedieran milagros. Wei Bufu tomó el cuaderno que le entregó Lin Shen y lentamente comenzó a ojearlo. Este cuaderno no era el que Baizenfei le había dado a Lin Shen, sino una copia que él mismo había hecho. Wei Bufu leyó el cuaderno una vez, luego lo dio vuelta y lo leyó otra vez, pasando las páginas de un lado a otro de vez en cuando. Esto continuó durante más de dos horas. Lin Shen esperó pacientemente a su lado, sin apresurar a Wei Bufu. «Haz tu pregunta», dijo Wei Bufu después de dejar el cuaderno y mirar a Lin Shen. «¿Puedo practicarlo?», preguntó Lin Shen sin rodeos. «Inténtalo», respondió Wei Bufu con una sola palabra. «Si puedo practicarlo, lo haré». «Si no puedo, entonces no lo haré». «¿Qué quieres decir con «intentarlo»?» Lin Shen frunció el ceño. «Avanzado, hay errores, faltan continuaciones, corrígelos, pruébalo, no hay daño», dijo Wei Bufu. Lin Shen lo entendió. Wei dijo que esta técnica de mutación de base era muy avanzada, pero que tenía algunos errores y que faltaban partes posteriores. Podría ayudar a hacer algunas correcciones y no estaría de más que Lin Shen intentara practicarlo. Esto era similar a lo que Lin Shen tenía en mente. Intentarlo no haría ningún daño. Los diversos lugares donde hubo errores en la técnica de mutación de base en realidad fueron copiados incorrectamente de manera intencional por Lin Shen. «Wei, por favor ayúdame a corregirlo». «Pienso intentarlo», dijo Lin Shen. «Claro», Wei tomó papel y un bolígrafo y corrigió las partes que pensó que eran errores. Lin Shen observaba desde un costado. Las partes que Wei corrigió eran exactamente las que él había escrito incorrectamente. No detectó ningún otro error. «Wei, ¿sabes qué es esta técnica de mutación base?», preguntó Lin Shen, tomando la técnica de mutación base corregida de Wei Bufu. Originalmente, Lin Shen no esperaba que Wei Bufu supiera realmente qué era esta técnica de mutación básica. Después de todo, técnicas tan avanzadas deberían ser confidenciales para cualquiera que las poseyera y no se difundirían fácilmente. Inesperadamente, Wei Bufu dudó y luego dijo, «Tal vez, lo sé». Lin Shen se sorprendió mucho y rápidamente le preguntó a Wei Bufu por los detalles. Después de que Wei Bufu le explicara durante un buen rato, Lin Shen finalmente entendió la situación. Wei Bufu nunca había visto esta técnica particular de mutación base antes, pero había oído hablar de una, y la que Len Shen había copiado era muy similar a ella. Las técnicas de mutación base practicadas por los humanos provienen en su mayoría del universo, y sólo un número muy pequeño es de origen humano. Entre esa pequeña porción de técnicas de mutación base creadas por el hombre, la gran mayoría se derivan o se copian de otras técnicas de mutación base. La única técnica de mutación base que Wei Bufu conocía que fue concebida íntegramente por humanos, desde la teoría hasta la práctica, fue la creada por Bai Sai, quien era venerado como el pionero de la mutación base, conocida como teoría del talento. Fue precisamente porque la teoría del talento adoptó un enfoque completamente diferente de otras técnicas de mutación base que Wei Bufu, aunque no había visto la teoría del talento, pudo adivinar que de hecho era la teoría del talento. Por supuesto, el hecho de que Wei Bufu usara la palabra posiblemente indica que no podía estar absolutamente seguro de que fuera teoría del talento, sólo que era una suposición muy probable. Wei Bufu afirmó que Bai Sai era casi invencible con la teoría del talento, y al principio, Linsen estaba desconcertado, preguntándose por qué nunca había oído hablar de una persona tan famosa. Fue sólo más tarde que se enteró de que la destreza de Bai Sai estaba limitada al nivel de mutación base, porque sin importar cómo uno practicara la teoría del talento, no podían superar el nivel de mutación base. En otras palabras, Bai Sai sólo podía ser invencible en el nivel de mutación base, sin posibilidad de avance, y los requisitos para comenzar a practicar eran tan altos que la gente común simplemente no podía hacerlo. Más tarde, individuos aún más fuertes investigaron la teoría del talento de Bai Sai, pero por desgracia, el resultado fue el mismo para todos. Nadie podía superar el nivel de mutación base, sin importar quién lo intentara. Hasta el día de hoy, todavía hay una escuela de personas que estudian persistentemente la teoría del talento, y se dice que se lograron algunos avances hace aproximadamente una década, pero después de tantos años, todavía no ha habido nadie que haya logrado practicar con éxito la teoría del talento. De hecho, además de Bai Sai, ha habido muy pocas personas en la historia que pudieran practicar la teoría del talento, y mucho menos superarla. Esto es realmente interesante. Sin talento, uno no puede tener éxito, y con talento, uno todavía no puede abrirse paso. Tal técnica de mutación base de hecho no tiene valor para difundirse. Es más adecuada para arruinar genios, Lin Sen decidió probarla. Dado que las técnicas de mutación base se pueden reemplazar siempre y cuando no superes el nivel de mutación base, no hay daño en probarlo. Apenas dicho y hecho, Lin Sen comenzó a intentar practicar la técnica de mutación base que le había dado Bai Sai, lo que provocó otra decepción. Esta técnica de mutación base todavía no podía hacerle sentir el flujo de fuerza dentro de su cuerpo, lo que hizo que Lin Sen se sintiera un poco frustrado. Según Wei Bufu, sólo los humanos con un talento excepcional podían practicar la teoría del talento. Si él no podía hacerlo, significaba que su talento no era muy bueno, al menos no uno entre diez mil. No lo creo, Lin Sen tomó directamente la habilidad de la mente de unidad celestial que había obtenido de Tian Xin para practicar, queriendo experimentar primero cómo era esa sensación de fuerza fluyendo. Luego, planeó intentar practicar la teoría del talento o la técnica secreta de mutación base transmitida por Wei Bufu. No lo supo hasta que lo intentó y, para su sorpresa, Lin Sen no pudo practicar la habilidad del corazón celestial, que se decía que casi todos podían aprender, incluso cualquier mutador de acero. ¿Es realmente tan malo mi talento? Lin Sen estaba algo decepcionado, pero luego pensó que algo andaba mal. Incluso si su talento era pobre, no debería ser tan malo como para que no pudiera manejar una técnica de mutación base que todos los demás pudieran aprender, ¿verdad? Aún sin darse por vencido, Lin Sen buscó dos más de las cinco técnicas clásicas de mutación de base para probar. Primero probó la escritura del origen, pero tuvo el mismo resultado, no pudo lograr ningún éxito. Luego practicó la escritura de la transmutación divina, y fue lo mismo, todavía no pudo tener éxito. ¿Podría ser que realmente no tenga talento para la cultivación? Pero eso tampoco es correcto. Las técnicas de mutación base ordinarias requieren que uno haya completado la mutación base, y como ya lo he hecho, demuestra que tengo talento, ¿por qué no puedo tener éxito? Lin Sen estaba completamente desconcertado. Wei Bufu también estaba desconcertado sobre lo que estaba pasando con Lin Sen. Nunca había oído hablar de un mutador que no pudiera practicar ninguna de las cinco técnicas fundamentales de mutación base. Todavía implacable, Lin Sen fue directamente al estudio de su hermano, rompió la cerradura y sacó varias técnicas de mutación base que su hermano había recopilado para practicar. Después de probar varias técnicas de mutación base más, la expresión de Lin Sen se volvió cada vez más sombría. Justo cuando pensaba que realmente no podía practicar ninguna técnica de mutación base, otro intento dio algunos resultados. Capítulo 50 Lin Sen finalmente sintió el flujo de poder del que hablaba Wei Bufu, era como agua filtrándose y fluyendo a través de la arena. Ese poder recorrió su cuerpo, inundando su carne, sus huesos y sus órganos internos, como si no estuviera hecho de carne en absoluto, sino de arena, y el fino líquido continuamente se infiltraba y fluía dentro de él, eliminando las impurezas de su cuerpo y expulsándolas lentamente. Funcionó, todavía puedo practicar, Lin Sen miró la técnica de mutación base que consultó para tener confianza, con teoría de la evolución escrito en la portada, una de las cinco técnicas fundamentales de mutación base. Mientras pueda practicar, comenzaré con la teoría de la evolución, primero. Después de acostumbrarme a la sensación del flujo de poder, puedo practicar otras técnicas de mutación base que deberían ser más efectivas. Después de discutirlo con Wei Bufu, Wei también pensó que la idea de Lin Sen era factible, practicar primero la teoría de la evolución y luego otras técnicas de mutación base. Wei Bufu había estudiado la teoría de la evolución en el pasado, y cuando miró la teoría de la evolución que Lin Sen obtuvo del señor Lin Song Sen, encontró algunos errores en ella. Curiosamente, después de que Wei Bufu corrigió esos errores, Lin Sen ya no pudo sentir el flujo de poder en su cuerpo. Cuando practicó con la versión errónea, pudo recuperar la sensación. ¡Qué extraño! Incluso Wei Bufu lo encontró sumamente extraño. Confirmó una y otra vez que no había recordado mal, la teoría de la evolución en posesión de Lin Sen de hecho tenía muchos errores. De todos modos, es sólo una transición. Si está mal, no tendrá mucho impacto. Lin Sen continuó practicando con la versión errónea de la teoría de la evolución y los efectos fueron sorprendentemente buenos. Después de que Lin Sen se volvió experto, intentó aprender las técnicas secretas enseñadas por Wei Bufu, pero aún así no funcionó. Cuando intentó aplicar la teoría del talento, tuvo aún menos éxito. Podría ser realmente que estoy destinado a perder la semilla de fuego de la diosa consorte Bai. Lin Sen se sintió un poco desolado, temiendo que sus planes de ganar poder y riqueza fracasaran. Lin Sen intentó todas las técnicas de mutación base que pudo encontrar una vez más, pero el resultado fue el mismo, no pudo sentir el flujo de poder con ninguna de ellas excepto por la defectuosa teoría de la evolución. Los efectos de cultivo de la errónea teoría de la evolución fueron inesperadamente buenos. Sólo unos pocos días de práctica extendieron significativamente la duración de su cuerpo de acero, e incluso la duración del supercambio de base vio cierta extensión. Los humanos eran originalmente seres de carne y hueso, y usar el cuerpo de acero a través de la mutación base no sólo consumía una gran cantidad de energía, sino que debido a la sobrecarga, el cuerpo no podía mantener el estado de cuerpo de acero por mucho tiempo. Por lo tanto, los mutadores generales, incluso aquellos en el nivel base de cristal, no podían mantener una postura de combate en todo momento y generalmente permanecían en un estado humano normal. Todo tipo de técnicas de mutación base tienen el efecto de extender la duración del cuerpo de acero, es sólo cuestión de cuán fuerte o débil sea el efecto. La mayor ventaja de las cinco técnicas fundamentales de mutación de base es la estabilidad y su efecto en la mejora de la duración es decente, pero no era tan notorio como la teoría de la evolución que practicaba Lin-Zen. Sólo unos pocos días de práctica ampliaron mucho sus habilidades, lo que incluso sorprendió a Wei Bufo. Dado que las otras técnicas de mutación base no funcionan, entonces sólo puedo practicar la teoría de la evolución. Lin-Zen todavía pudo aceptar el resultado actual. Aunque no pudo aprender las técnicas secretas o especiales de mutación base, afortunadamente, los efectos traídos por teoría de la evolución no fueron malos, y encontrar las partes posteriores de teoría de la evolución fue relativamente fácil. Si practicara la teoría del talento, ni siquiera tendría las siguientes partes y necesitaría crearlas él mismo, lo que sería demasiado problemático. Es una lástima que no esté destinado a la diosa consorte Bai. Sabiendo que sus posibilidades de alcanzar a Bai Senfei eran escasas, Lin-Zen puso oficialmente el emparejamiento en la agenda. En la actualidad, Lin-Zen necesitaba practicar la teoría de la evolución todos los días, aprender habilidades de combate de Wei Bufo y tener tiempo libre para buscar posibles semillas de fuego. Simplemente no tenía tiempo para citas, el emparejamiento era, sin duda, la forma más eficiente y rentable para el de asegurar la sucesión de la familia Lin lo antes posible. Por esta razón, Lin-Zen gastó bastante dinero en casamenteros, pero las chicas de la base, al escuchar que era para Lin-Zen, sacudieron la cabeza como fans y se negaron incluso a conocerlo. Lin-Zen estaba muy indefenso. Hacía mucho tiempo que se había preparado para semejante situación. De no haber sido por esto, Lin-Zen, agobiado por grandes responsabilidades, no habría permanecido soltero hasta ese momento. Después de todo, las leyes matrimoniales ya no existían en esa época y muchos se casaban a los 17 o 18 años. Lin-Zen tenía la altura, el aspecto de un joven apuesto y el dinero. Aunque no participaba en la gestión de los negocios de la familia Lin, el dinero de bolsillo que su hermana mayor le daba cada mes ya era una fortuna para la gente común. Ninguna chica quería ser emparejada con Lin-Zen y eso era por su conocida exnovia de la base Dark Bird, Luin de la familia Lu de la base Yacen. La base Yacen era una de las bases más fuertes cercanas y la fuerza de la familia Lu superaba las fuerzas combinadas de las familias y Wang y Lin. Por supuesto, eso fue antes de que las tres grandes familias se debilitaran severamente. Ahora, no hay forma de que puedan compararse con la familia Lu. La base Dark Bird y la base Yacen no estaban muy lejos una de la otra y había frecuentes interacciones comerciales entre ellas. Una vez, Luin siguió a su familia a la base Dark Bird para abrir una tienda y se quedó allí unos años. De alguna manera, ella y Lin-Zen se entendieron y rápidamente desarrollaron una relación romántica. Cuando Luin dejó la base Dark Bird, advirtió a todos que quien se atreviera a meterse con su hombre, Lin-Zen, enfrentaría las consecuencias. El problema era que Lin-Zen ya había roto con Luin, pero nadie en la base Dark Bird lo sabía. Incluso cuando Lin-Zen habló, nadie le creyó. En cambio, sospecharon que Lin-Zen no podía soportar la soledad y quería aprovechar la ausencia de Luin para tener una aventura secreta. Lin-Zen realmente no tenía solución, no podía encontrar a Luin y luego arrastrarla a la base Dark Bird para una conferencia de prensa para anunciar públicamente que habían roto. Lin-Zen, cuando regresarán el señor Lin-Zen y el cuarto hermano, preguntó ansioso un anciano que encontró a Lin-Zen practicando habilidades de combate con Wei Bufu. Lei, ¿cuándo regresaste? ¿Dónde está la hermana mayor? El corazón de Lin-Zen saltó de alegría al ver al anciano. Lei había estado a cargo de las cuentas de la familia Lin y siempre había seguido a la hermana mayor de Lin-Zen. Dado que Lei había regresado, eso significaba que la hermana mayor también debería haber regresado. Tuvimos un incidente en la base de Yasen, nuestros bienes y el jefe de familia fueron detenidos, explicó Lei con ansiedad. Lin-Zen, tienes que decirme, ¿cuándo exactamente regresarán el señor Lin-Zen y el cuarto hermano? No podemos retrasar más este asunto, se volverá más problemático para el jefe de familia. Lei, cálmate, ¿qué pasó exactamente? La expresión de Lin-Zen se oscureció, pero aún así trató de calmar a Lei mientras hablaba. Lei explicó rápidamente la situación. La hermana mayor llevaba productos para vender en la base de Yasen, lo que normalmente no sería un problema, ya que eran canales de venta bien establecidos. Sólo necesitaba entregar los productos. Después de entregar las mercancías, también necesitaban recoger un lote de mercancías de la base Yasen para que el viaje valiera la pena. Fue durante esta recogida cuando se produjo el problema. La hermana mayor recogió algunos artículos diversos sin notar nada inusual. Sin embargo, al inspeccionarlos más de cerca, descubrieron un huevo mutante entre los artículos, un hallazgo naturalmente sorprendente. No pasó mucho tiempo hasta que el vendedor solicitó la devolución de la mercancía vendida a la hermana mayor. Como ambas partes estaban en el negocio, la transacción ya estaba completa con el pago realizado. Naturalmente, no había posibilidad de devolver la mercancía. En realidad, el vendedor no era el que buscaba la devolución de la mercancía. La familia Sue se había enterado de la existencia del huevo mutante y había capturado al vendedor, obligándolo a venir a buscar la devolución. La hermana mayor se negó a devolver nada, por lo que la familia Sue simplemente detuvo tanto a la hermana mayor como a los bienes. Afortunadamente, la hermana mayor fue previsora y envió el huevo mutante de regreso a la base Dark Bird antes de tiempo, evitando que lo tomaran. Su tíange liberó a Lei para informar a la familia Lin que trajeran el huevo mutante a cambio del cautivo. Lin Sen estaba al tanto de la familia Sue. Aparte de la familia Lu, era la familia Sue la que rivalizaba en la base Yacen, con significativamente más poder que la familia Lin. ¿Dónde está el huevo mutante? preguntó Lin Sen con gravedad. Ya he preguntado por ahí. Dicen que la persona que se suponía que debía entregar el huevo mutante no ha regresado. No sabemos si ha habido un accidente en la carretera o ha ocurrido algo más, dijo Lei con urgencia. Lin Sen, ¿cuándo exactamente pueden regresar el señor Lin Song Sen y el cuarto hermano? Este problema sólo se puede resolver si intervienen. Lei, descansa un poco primero, come algo. Una vez que hayas descansado, nos dirigiremos a la base Yacen, dijo Lin Sen. Originalmente había planeado salir a ver si podía encontrar la semilla de fuego en otras bases y también considerar posibles alianzas matrimoniales. Ahora que había ocurrido tal incidente, era la oportunidad perfecta para visitar la base Yacen. Lin Sen, ¿de qué sirve que vayas a la base Yacen? El señor Lin Song Sen y el cuarto hermano son los que deben ir. Lei estaba demasiado ansioso y habló sin pensar, pero rápidamente trató de explicar después de darse cuenta. Lin Sen, no quise decir eso de esa manera, conoces el poder de la familia Su. Si el señor. Lin Song Sen y el cuarto hermano intervienen, podría haber una posibilidad de que nos hagan un favor. Lei, entiendo lo que quieres decir, pero no sé cuándo volverán el tercer hermano y el cuarto hermano. Salvar a la gente es urgente, primero iremos a la base Yacen para evaluar la situación. Por lo menos, no podemos dejar a la hermana mayor allí sola y sin apoyo, dijo Lin Sen con calma. Pero, Lei quería decir algo más pero fue interrumpido por Lin Sen. No hay peros, Lei, si estás cansada, puedes quedarte aquí y descansar. Yo iré sola, afirmó Lin Sen. Si realmente vas, anciano, te mostraré el camino, dijo Lei cuando vio la determinación de Lin Sen y declaró con resignación. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.